Janela, Pascual, muy lindo el vestuario y muy bien combinado, me encantó. Encontré la coreografía un poco sucio, ya hubo momentos que no estaban muy católicos, que digamos, y terminó tarde el final para mi gusto, no sé si alguien más lo vio así, pero yo lo vi tarde el final. Janela, estira tus piernas, hay un lift sobre el hombro que hiciste con Pascual, y las rodillas no estaban estiradas, ya te adelantaste para la bajada. Era en cuarta maestra. Sí, no, no, no. La cabeza en los giros, ojo cuando tienes que hacer un giro y medio, o sea, un giro y terminar frente al hombre, te tienes que cambiar el foco, y no lo estás haciendo, entonces ahí queda confuso la cosa. ¿Qué? Te pierdes. Te pierdes. Te pierdes. Gracias.